De verdad, con mucho cariño para el comandante Fidel Castro, esa canción que nos contó su embajador que le gusta tanto y que, bueno, a lo mejor nosotros no somos quienes la vamos a cantar mejor ni nada, pero con mucho amor, eso sí. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño de sí pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia es una historia que tiene que ver con el curso de la vía laclea es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada nació de una tormenta en el sol de una noche en penúltimo mes fue de planeta en planeta buscando agua potable quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe quizás buscando siluetas o algo deseable que fuera adorable o por lo menos querible, besable, amable él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el áfrica ardiente como pensaba la gente pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegría las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida la última vez lo virus entre humo y metralla contento y desnudo y va matando canallas con su cañón de futuro y va matando canallas con su cañón de futuro en su cañón de futuro